En la historia de la política veracruzana, los veracruzanos, las veracruzanas, los mexicanos y las mexicanas hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy por la mañana en cadena nacional, Javier Duarte declara que pedirá licencia en un acto de constricción pública. Se dirigió a los mexicanos, pero sobre todo a los veracruzanos para decirnos que pide licencia para atender las acusaciones que enfrenta. Este sin duda ha sido el peor de los gobiernos que hayamos tenido los veracruzanos. Por culpa de este gobierno y aquellos cómplices que no se impusieron cuando debían, Veracruz está secuestrado por la inseguridad, hundido en la peor de sus crisis por endeudamientos irresponsables y con múltiples señalamientos de corrupción. A esta crisis se abona la crisis política. Hoy pedir licencia no resuelve los problemas que tienen paralizado a nuestro querido Veracruz. Esta solicitud no da solución a los jubilados, a los maestros, a los miles de trabajadores, a los miles de pensionados que exigen el pago puntual de sus salarios. Con esta licencia no se liquida y se olvida el vergonzoso adeudo que mantiene el gobierno estatal con la Universidad Veracruzana, ni da solución al conflicto que vive el Instituto de Pensiones. Tampoco va a dar justicia a los miles de familiares de desaparecidos en este gobierno, ni garantiza el respeto de los derechos humanos violentados sistemáticamente por esta administración estatal. Con esta licencia tampoco se resuelve el desabasto de medicamentos, ni la mejora en la infraestructura hospitalaria y de educación en Veracruz. Nosotros, al igual que miles de veracruzanos y mexicanos, exigimos que no quede impune ningún delito de esta administración. Treinta y dos denuncias ante la Procuraduría General de la República presentadas por el Servicio de Administración Tributaria tras el hallazgo de empresas fantasma. cincuenta y dos denuncias penales, cuarenta y seis auditorías tan solo en la cuenta pública dos mil quince, señalamientos por treinta y cinco mil millones de pesos en simulación de reintegros a la Federación, entre otras denuncias públicas que enfrenta Javier Duarte y su administración. De todos estos señalamientos exigimos que se realicen las investigaciones correspondientes y se castiguen a los responsables. Como miles de veracruzanos, exigimos justicia para un Estado estancado en su desarrollo por malas prácticas de un gobierno corrupto y corruptor, de un sistema que todo y lo poco que tenía Veracruz lo ha echado a perder. Porque para que exista corrupción, existe complicidad entre compañeros, existe complicidad entre un gabinete. Lo que hoy vivimos en Veracruz no tiene precedentes. El documento que entregó y que entregaron a la presidenta de esta mesa directiva dice específicamente ausentarse de su encargo a partir del día de hoy hasta la conclusión del periodo de mi mandato. Por ello, no procede el artículo 48, fracción tercera de la Constitución, por el que esta diputación permanente pretende nombrar un gobernador interino. Esto es una falta absoluta y el artículo 48 de la Constitución prevé que ante una falta absoluta se debe aplicar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 47 de la Constitución local, el cual establece que este Congreso se debe erigir en colegio electoral y con la representación popular que ostentamos 50 diputados, designemos a un ciudadano o ciudadana veracruzano que funja durante la transición del poder ejecutivo como gobernador sustituto. Somos una soberanía, un poder independiente, un colegiado autónomo y nos corresponde, como cualquier autoridad o servidor público, hacer respetar los derechos humanos de los veracruzanos. Los veracruzanos tienen derecho a la democracia como forma de gobierno, no a la imposición, no al autoritarismo, no al absolutismo, no a las mayorías sin razón. Con las facultades que tenemos como Congreso del Estado autónomo, porque aunque lo crean o no diputados, somos un poder autónomo, elijamos a la persona adecuada para esta transición, a la persona que de una vez por todas se encargue de transparentar la situación que vive Veracruz, que se encargue de hacer efectivo el derecho humano a la verdad, porque todos tienen derecho a la verdad y el pueblo tiene derecho y les debemos eso. Ya basta de opacidad, ya basta de imposiciones. Lo que hoy nos preocupa y como siempre lo que nos ha preocupado durante casi tres años es que este proceso como cientos más sean tratados con la misma línea de esta mayoría absoluta que no ha escuchado el sentir de quien piensa distinto y sobre todo que allá afuera exigen que devuelvan el dinero que se han robado. Este es un momento histórico que vive Veracruz, un momento histórico que no puede ser tomado a la ligera y una vez más pretenden seguir resolviendo estos problemas desde la óptica del que más votos tiene en esta representación sin tomar en cuenta los señalamientos serios que hacen en contra de uno de los peores gobiernos de la historia moderna de México. Por eso hacemos un llamado enérgico y claro desde esta tribuna para que el proceso para la designación de un gobernador sea en base al artículo 47, párrafo tercero porque es una falta absoluta y debemos nombrar un gobernador provisional que se dé con pleno apego a la legalidad y sobre todo que no emane de una decisión que dé continuidad al pésimo trabajo realizado por el gobernador que se va. A esa red de complicidad que existe y a esa mala práctica y mal trabajo que han hecho por Veracruz y por los veracruzanos. En estos días que restan del sexenio deben ser aprovechados para que exista una transición responsable y con el absoluto apego al Estado de Derecho. Hoy podría ser la propuesta de Guillermo Ortiz Mayagoytea como un hombre con respeto, con la calidad moral, con la trayectoria pero sobre todo con el conocimiento para poder garantizarle a Veracruz que estos 48 días de esta trágica administración puedan generar un poquito de paz y un poco de gobernabilidad en el Estado. No puede ser posible que pretendan nombrar a un cómplice. No puede ser posible que quieran nombrar a quién, a alguien que ha ocultado el desastre de esta administración. No puede ser posible que su propuesta no haya tenido la disposición de decretar la alerta de género y poner alto a los feminicidios. Que la propuesta que quieren hacer, teniendo a la editora de gobierno bajo su mando, es la hora que no han publicado lo que aquí se aprueba en este Congreso y tengan que multar al Congreso del Estado para que se mande a publicar y se cumpla la ley. No es posible que pretendan nombrar a aquel que durante la comparecencia pasada se atrevió a decir que el Estado no es responsable de la manutención de adultos mayores cuando todos saben que existe una ley que debe garantizar a nuestros adultos mayores una muy limitada pensión, pero por si fuera poco, este desprecio a la ley hay que decir que esta pensión no la reciben desde hace más de dos años. No puede ser posible que su propuesta sea aquel que pretendió justificar de la peor manera cobrándose a lo chino la deuda que el gobierno tiene con la Universidad Veracruzana y dijo que no estaban obligados a pagarle. No puede ser posible que quieran nombrar a aquel que mintió y primero dijo que serían 3 mil basificados, después terminaron anunciando que serían 7 mil basificados y que tendría una carga presupuestal para el próximo gobierno. No puede ser posible que se nombre a alguien insensible pero sobre todo a alguien que mandó a golpear a adultos mayores y pensionados que lo único que exigían eran sus derechos. Es necesario que hoy reflexionemos y consensemos acordar quién va a sustituir a Javier Duarte. No necesitamos a quien lo vaya a tapar, necesitamos una persona que honesta, de buena fama pública, con credibilidad, pero principalmente con el suficiente valor para garantizar una transición pacífica y responsable.